Hola, soy Luis Silva, el profe. ¿Sabías que Javier Milei le debe mucho al gato con botas? ¿Quieres saber por qué? Acompáñame en este episodio. Un cuento de niños, un cuento de mi infancia en particular, emerge décadas después de haberlo leído por primera vez, despertando mi interés como profesor de Derecho Constitucional. Y precisamente eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy día. ¿Qué es lo que en el gato con botas, ese cuento para niños que probablemente ustedes también conocen, tiene que pueda despertar el interés de un profesor de Derecho Constitucional al punto de quererlo compartir con ustedes? Eso es lo que vamos a desarrollar hoy día. El gato con botas es un cuento publicado en 1697 en Francia, por un autor llamado Charles Perrault, y que compuso un libro con cinco cuentos típicos que andaban circulando por Europa. Y se lo regaló en primer lugar, o lo compuso para, mejor dicho, la sobrina de Luis XIV, el rey entonces, el monarca reinante. Pocos años después de haberse lo regalado a la sobrina, se publicó este y este del año 1697. Desde entonces se ha venido publicando y traduciendo a todos los idiomas y prácticamente un libro de cuentos, y en particular el cuento este del gato con botas que ha recorrido el mundo. El gato con botas se ha transformado en un ícono, y de hecho, bueno, son muchos los lugares en donde ha aparecido el gato con botas, pero uno que probablemente vas a recordar muy fácil es en Shrek. Ese personaje viene de este cuento del gato con botas. Y lo otro que hay que decir, el gato con botas no es completamente original, con esto no estoy acusando de plagio al autor, ni mucho menos. Hay que pensar que por esos siglos era mucho más difícil conocer qué se estaba escribiendo y publicando en otras partes del mundo. Pero de hecho hay antecedentes de gatos astutos que ayudan a sus amos a enriquecerse, a lograr fortuna, a casarse con princesas. Por todas partes, en particular hay una tradición bastante antigua en la India, una tradición bramánica que nos cuenta de gatos que hablaban de gatos antropomorfizados, que eran como gatos de la buena suerte. Y quizás tiene que ver algo así también con el gatito este chino de la suerte que mueve el bracito. En fin, lo que quiero decir es que el gato con botas aparece en 1697 en Francia, es el que probablemente nosotros conocemos, pero no es absolutamente original. Hay un montón de parecidos al gato con botas dando vueltas por el mundo. Bien, ahora vamos a ir a la trama. Pero antes de que entremos en el desarrollo de la trama, quiero recordarles una advertencia que siempre hago, que es que lo que viene ahora trae spoilers. Es decir, si ustedes me siguen y no han leído el cuento, bien, cuando lo lean van a saber lo que pasa. Bien, para que no me acusen después de que les eche a perder la lectura. Bien, vamos con la trama. Estamos en Francia, siglo XVII más o menos hay que imaginarse. Un molinero, un viejo molinero con tres hijos fallece y les deja en herencia lo poco que tenía. Al mayor de los hermanos le deja el molino, al segundo le deja el caballo y al tercero le deja un gato. El menor de los hermanos se siente completamente estafado por la herencia y dice, bueno, claro, mis otros dos hermanos van a poder salir adelante porque uno tiene un molino, el otro tiene un caballo, los dos pueden trabajar, pero yo quedo con un gato. Por lo tanto dice, este gato me lo voy a comer y después con la piel me voy a hacer una manta y después moriré nomás, moriré de hambre, no queda otra. El gato lo oye y este es un gato muy inteligente, le dice, mira, porque habla también. Le dijo, mira, no me mates y yo te pido simplemente que me des un par de botas y un saco y prometo que voy a hacer muy rentable la herencia que te dejó tu padre. El chiquillo no tenía nada que perder, hay que decir que era un chiquillo muy apuesto, muy bien parecido, vamos a ver que este detalle es importante más adelante. El chiquillo acepta la oferta del gato y le pone un par de botas y le pasa un saco y no pregunta nada y el gato tampoco le dice nada. El gato se va al bosque, pone en el saco unos alimentos para atraer a los conejos y se queda escondido con la esperanza de que algún conejo vaya a comer y lo pueda meter en el saco. Y es lo que ocurre, al poco rato llega un conejo incauto, se mete en la bolsa a comer y el gato de un brinco cierra la bolsa, mata al conejo y allí se va a donde el rey, porque había un rey en el reino donde este molinero vivía con sus tres hijos, había un rey. Y entonces el gato va a donde ese rey, pide audiencia y le presenta la ofrenda del conejo muerto. Le dice, en su majestad, le traigo este presente a nombre de mi señor, el marqués de Cuatro Vientos. El marqués de Cuatro Vientos no existe, el marqués de Cuatro Vientos es su amo, que este chiquillo que está ahí medio aburrido, no sé si viviría en el molino con su hermano mayor en estos días. No lo dice el cuento. El rey queda muy agradecido con el marqués, por supuesto, y con el mensajero, que en este caso es el gato, y lo despide muy amablemente. Y el gato al día siguiente hace lo mismo y caza un par de perdices, y vuelve donde el rey y le dice, señor, majestad, aquí le traigo un presente de parte de mi señor, el marqués de Cuatro Vientos. Y el rey, muy agradecido, el marqués de Cuatro Vientos se pasó, aunque nunca ha escuchado de él. Bueno, dice, muy agradecido. Y el gato hace esto repetidas veces. Va llevándole cada tanto ofrendas al rey de parte del marqués de Cuatro Vientos. Paréntesis. En este punto de la historia, uno ya puede empezarse a cuestionar la moralidad de este gato, que en sus planes, todavía no sabemos bien cuáles son, menos el chiquillo que hace de marqués de Calatrava sin saberlo. La mentira es parte de él. O sea, este gato está diciendo que su amo es el marqués de Cuatro Vientos, cuando en realidad no tiene dónde caerse muerto, y está pescando conejo y perdice en un bosque que no es suyo, cosa que está estrictamente prohibida en esa época. Cierre paréntesis. Un buen día, el gato se entera de que el rey está programando una excursión con su hija, la princesa, que hay que decir que era la mujer más bella de ese reino y de muchos reinos a la redonda. El gato entonces corre donde su amo, el supuesto marqués de Cuatro Vientos, y le dice ya, haz todo lo que yo te diga. Y entonces salen al camino por donde iba a pasar la carroza del rey, le dice a su amo, desnúdate y tírate en esta charca. Y no preguntes nada. Ya, dice el chiquillo, se desnuda, se tira al agua, el gato esconde las ropas del chiquillo, y cuando viene pasando el rey, empieza a gritar, socorro, socorro, nos han asaltado, ayuda, ayuda al rey. Aquí el marqués de Cuatro Vientos, el rey hace detener el carruaje y pregunta qué ha pasado. Mi señor le dice, reconoce al gato, mi señor acaban de, su majestad le dice, acaban de asaltar a traición a mi señor y le han robado todo lo que tenía, no tenía nada. Y entonces el rey se compadece y manda traer las mejores ropas para vestir al marqués de Cuatro Vientos, que sale del agua y se viste, y el rey entonces le dice, bueno, acompáñanos en el paseo. Que le han dicho al chiquillo, el supuesto marqués de Cuatro Vientos, se sube al carruaje y ahí conoce a la princesa, y él muy coqueto la mira, y ella lo mira a él, y se ve que entraron en buena sintonía, pero no dijeron más. Era todo muy pudoroso en esa época. Bien, el rey ordena seguir el paseo, y el gato va por delante, bien por delante, y se va deteniendo allí donde encuentra campesinos labrando las tierras, y les dice, mira, viene el rey por atrás, si te preguntas de quiénes son estas tierras, tú les dirás que son del marqués de Cuatro Vientos, y si no lo haces, hay de ti que voy a venir a vengarme. Es decir, los amenaza con el miedo. Y los aldeanos, los que estaban trabajando allí en la tierra, dicen, ya sí, muy bien, y de hecho cuando pasa el rey se detiene frente a unos tremendos sembrados preciosos, y pregunta, ¿de quiénes son estas tierras? Y los trabajadores dicen, no, del marqués de Cuatro Vientos. Y el gato así va por delante, y de nuevo se encuentra con unos tipos que están en otra cosecha, y les dicen, ay, ustedes tienen que decir que, si les preguntan, tienen que decir que estas son las tierras del marqués de Cuatro Vientos, y si no lo hacen, hay de ustedes que voy a venir a vengarme. Se asustan los trabajadores, y cuando pasa el rey por allí, y detiene el carruaje, y vuelve a preguntar, ¿de quiénes son estas tierras del marqués de Cuatro Vientos, su majestad? Bien, así, hasta que el gato llega a un castillo, era un mozo, que estaba habitado por un ogro, que era el dueño de todas las tierras que habían hasta entonces visitado, el gato con botas delante del rey. Y el gato se averigua, ¿quién es este ogro y cuáles son sus poderes? Y pide audiencia con el ogro. El ogro lo recibe. Y el gato con botas le pregunta, dime, ¿es verdad que tú tienes el poder de transformarte en lo que quieras? Y el ogro le dice, por supuesto que sí. Y para demostrárselo, se convierte en un león furioso, y el gato salta al techo, que con las botas está bien complicado, muerto de susto. Y obviamente el ogro convence al gato de que tiene el poder para transformarse en cualquier cosa. Ya, vuelve a ser el ogro, el gato baja del techo y le dice, pero, pero, ¿tu poder será tan grande como para, por ejemplo, transformarte en algo tan pequeño como un ratón? Y el ogro le dice, por supuesto que sí, mi poder es tan grande como para transformarme en un ratón. Y se transforma en un ratón, y el gato va, salta y se lo come. Y se acabó el ogro. Y en ese minuto venía llegando el rey, que ve este castillo y ordena detenerse. ¿De quién será este castillo tan hermoso? Vamos a ver. Y entran, ¿no es cierto? Y los recibe el gato con botas y les dice, bienvenido su majestad al castillo del marqués de Cuatro Vientos. Uy, el rey que ha aturdido por la riqueza de este joven que llevaba en su carruaje. Había una comida preparada para unos amigos del ogro que no se atreven a entrar porque saben que está el rey, y por lo tanto el rey cree que es un festín preparado para él. Y en ese mismo minuto, después de haberse tomado un par de copas de vino, le dice al marqués de Cuatro Vientos, hijo mío, solo depende de ti convertirte en mi yerno. Y obviamente, ¿qué le han dicho? Ni corto ni perezoso. El hombre se casa con la hija del rey, se queda en el castillo, y el gato con botas, ¿no es cierto? Vivió como un gran señor, y solo cazaba ratones para entretenerse. Esa es la historia. ¿Y para dónde vamos con todo esto? Primero, ¿por qué el gato con botas? Segundo, ¿qué hace el profe Silva, comentando el gato con botas? Y tercero, esta historia semi-inmoral, porque al final no hay que perder de vista que el gato consigue para su amo, bueno, la mano de la princesa más hermosa, el reino de un ogro, pero de muy mala manera. O sea, el gato primero le miente al rey, segundo, amenaza a los trabajadores de los campos, y tercero, se come al ogro. Entonces, ¿para dónde vamos? Bien, yo antes de decir para dónde vamos, quería simplemente mencionar dos hilos argumentales de la historia que son interesantes y que de hecho han llamado la atención de los críticos, de los comentadores durante el tiempo, porque recuerden que es una historia muy antigua y mucha gente se ha fijado en ella. Primero es el problema de la moral que plantea la historia. Es decir, ¿es legítima la posición que adquiere este joven prácticamente desheredado por estos medios? No es completamente inmoral. Es una historia que yo le daría a leer a mis hijos, no voy a decir. Es una historia que yo le daría a leer a mis hijos, porque no sé si la enseñanza es la más ortodoja en términos morales. Maquiavelo probablemente estaría muy de acuerdo con el gato, pero no sé si nosotros estaríamos muy de acuerdo con Maquiavelo. El segundo hilo argumental es la importancia, por lo menos en el contexto del cuento, de la apariencia para conseguir buenos resultados o resultados deseados. En primer lugar, es muy significativo que el gato le pida a su amo un par de botas. ¿Por qué un par de botas? Podría haberle pedido una bolsita con unas monedas, podría haberle pedido una espada, como el gato de Shrek, podría haberle pedido, no sé, un certificado, pero pide unas botas. Las botas eran un signo de estatus. Usaba botas el que podía pagar botas. Normalmente usaban botas también los caballeros, los que andaban a caballo. Era un signo de estatus. Y el gato entiende que necesita las botas para presentarse ante el rey, para no ser expulsado del castillo con viento fresco, sin siquiera oírle la petición de audiencia. El gato entiende eso. Y después el chiquillo era puesto. Y recordemos que cuando el rey lo saca del apuro en el que supuestamente estaba, que era un completo montaje, lo viste con las mejores ropas. Y cuando se sube al carruaje, su presencia, su buena presencia, aspecto físico, más sus vestiduras, hacen que la princesa se fije en él y se enamore de él finalmente. La princesa se casa gustosamente con este marqués de cuatro vientos. Entonces es interesante este punto también, como una supuesta moraleja. De hecho, es una de las moralejas del cuento. El cuento, hay que decirlo, no lo había dicho, pero el cuento termina con una moraleja. Charles Perrault escribe esto, escribe el cuento y después al final te deja una moraleja. Y una de ellas es esta, la importancia de cuidar la apariencia para conseguir lo que deseas. Esto me recuerda a una novela de Franz Werfel que se llama una letra femenina en azul pálido o una carta con letra de mujer en la que un tipo prácticamente es un estudiante universitario, es un estudiante muy pobre, muy pobre, hereda un traje de etiqueta. Y ese traje de etiqueta le permite entrar a un baile. Y el tipo bailaba vals como los dioses. Y saca a bailar a una mujer y baila tan bien que la deja completamente enamorada. La mujer tenía mucho dinero y finalmente terminan casándose. Y el tipo adquiere una posición, un estatus al que nunca pudo aspirar antes. Y todo gracias al traje heredado que le permitió entrar a la fiesta. En fin, cierro ese paréntesis porque se me vino ese vínculo en la cabeza. Ya veremos si el editor la deja en la edición definitiva o no. Bien, esto eran los dos hilos argumentales y ahora yo quiero compartir con usted una reflexión que en realidad no tiene casi nada que ver con los dos hilos argumentales que he desarrollado. Y esta reflexión se centra en una escena del cuento que acabamos de repasar que es el encuentro del gato con el ogro. Recordemos que en este episodio, en este evento de la historia, el gato desafía al ogro a convertirse en un ratón para demostrar su poder. Y cuando el ogro le demuestra al gato su poder según los términos en el que el gato lo ha puesto, el gato se lo come. A mí desde niño esta escena me ha resultado inquietante porque el ogro enfrenta a un gato, enfrenta a alguien que le dice haz esto para que yo te crea. Y la prueba que le pone, pone en manos del que está solicitando la prueba la vida del ogro. Y de hecho el gato se lo come. Es más o menos como esa historia en la que se le dice al genio de la botella muéstrame tu poder entrando a esta botella. Y el genio, para mostrarle su poder, entra a la botella, se le pone un tapón a la botella y ahí queda atrapado el genio superpoderoso. Y esta es la cuestión inquietante. ¿Cómo puede el ogro demostrarle al gato lo que pide sin perder la vida en ello? Y la escena por de pronto es inquietante pero creo que tenemos un paralelo en la política, la vida, en la vida enfrentamos muchas situaciones como la enfrentó el ogro porque en la vida enfrentamos a muchas personas que son como el gato con botas en las que se nos pide una prueba de lo que estamos diciendo pero donde si nosotros entregamos esa prueba, damos esa prueba, arriesgamos a perderlo todo. Y esta es la reflexión que yo quiero hacer. Esos momentos en que enfrentamos una alternativa en donde para probar lo que estamos diciendo ponemos en manos de quien nos pide la prueba todo con el riesgo de perderlo. Y la pregunta que nos hacemos es ¿vale la pena entregar lo que nos están pidiendo para probar lo que decimos con el riesgo de perderlo todo? Aquí entramos o podemos enganchar con Javier Milei porque al principio le decían ¿qué tiene que ver el gato con botas con Javier Milei? O mejor dicho ¿cuánto le debe Javier Milei al gato con botas? Y aquí tengo una entrevista a mano ustedes que serán expertos en Javier Milei o si quieren lo googlean van a conocer muchas otras pero Milei dice esta es la cita no le puedes ceder nada a la izquierda porque te van a volver a atacar desde una posición más ventajosa esto es justo lo que pasó entre el gato y el ogro el ogro cede ante el gato la prueba que le está pidiendo demuéstrame tu poder conviértete en un ratón desde el momento en que se convierte en un ratón el gato está en una posición mucho más ventajosa salta y se lo come esto es Javier Milei esto es el gato con botas esto es lo que nosotros enfrentamos no solo en la política aunque vamos a hablar en ese plano sino también en muchas otras situaciones de la vida en que cediendo a lo que se nos pide lo perdemos todo o por lo menos perdemos esa posición más ventajosa en la que el otro si es un inescrupuloso se va a aprovechar hay un ejemplo que pienso que puede ilustrar esto imagínate que te encuentras en la calle con una persona a la que apenas conoce y te dice oye préstame plata por favor cuánto necesitas 40 lucas y nosotros pensamos para mí adentro iré a recuperar esa plata algún día y el tipo que nos pidió la plata ve que vacilamos y nos dice no confía en mí no te preocupes no me dis la plata ya sé no me doy cuenta no confía en mí no 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 si confío en ti entonces dame la plata le damos la plata o no le damos la plata sabemos que hay un riesgo de que para demostrar que confío en él tengo que darle la plata pero dándosela puedo perderla ¿qué haces? ¿le das la plata para demostrarle que confías en él o no le das la plata y el tipo se va de buena o mala con buena o mala intención porque no nos juzgamos la intención con buena o mala intención se va convencido de que nosotros no confiábamos en él porque de hecho no le dimos la plata la lección que nos deja el episodio del gato con botas y el ogro tiene un montón de aplicaciones cotidianas muchas de ellas en el plano de la política pienso por ejemplo en la típica discusión que se da cuando te acusan de intolerante por no acceder por no admitir por no corresponder a la idea del otro y te dicen ah tú eres un intolerante porque en esto piensas así no piensas como como nosotros o no piensas como como debería ser y uno se defiende y dice no yo no soy un intolerante solo que pienso distinto y te dicen no tú eres un intolerante mientras no pienses como nosotros y entonces ahí cabe el riesgo y de hecho muchas veces uno lo ve en pequeñas sesiones o en grandes sesiones grandes defecciones grandes traiciones finalmente de personas que para probarle al otro que no es un intolerante termina pasándose al campo del otro pensando como el otro adhiriendo a las ideas del otro y abandonando las propias y entonces por mostrar que era tolerante traicionó sus propias ideas un ejemplo súper concreto y reciente es por ejemplo el llamado de la constituyente Ruth Hurtado a no caer en las provocaciones de la izquierda respondiendo los mismos términos en que son agredidos por la izquierda porque eso es caer en el juego y al final te ponen en una posición de desventaja porque la agresión de un tipo de derecha es más vistosa hoy día en los medios es peor evaluada comunicacionalmente que una agresión de parte de la izquierda y por lo tanto es como la provocación de la izquierda es como la invitación o el desafío del gato al ogro ¿en verdad puedes convertirte en ratón? a ver demuéstramelo y entonces cuando te convierte en ratón se lo come y aquí es lo mismo es como a la izquierda provocando ¿no es cierto? ah no son hombrecitos en verdad no creen en su idea no sé qué da lo mismo el argumento que sea pero te están provocando te están desafiando como el gato al ogro y si tú respondes al desafío probablemente te colocan en una posición de desventaja por lo menos creo que eso es lo que podría estar explicando este llamado de tanto sentido común que hace la Ruth lo vemos también en muchos políticos que a veces por salir a buscar un supuesto voto ¿no? que les obliga a transformarse en algo que no son terminan perdiendo quizás no terminan perdiendo votos pero terminan perdiendo credibilidad y a la larga siempre terminan pagándola siempre que es lo mismo el mismo caso del ogro es decir aquí ya no hay un gato sino que hay unas encuestas hay una opinión pública que dice ah no por este candidato nadie va a votar por quien esto piensa así y ya sabe en cambio si pensara aquí y acuyá entonces votaríamos por él y el político que quiere demostrar ¿no es cierto? que puede como el ogro quiere demostrar que puede renuncia a sus ideas traiciona sus ideales se entrega a esas ideas que supuestamente le van a dar más votos y pierde se queda sin pan ni pedazo como se dice o insisto si es que gana la elección probablemente son ganancias de patas cortas como se dice de corto aliento no van a llegar muy lejos al final se va perdiendo credibilidad quizá usted mismo tiene en la cabeza un ejemplo reciente de un político que siendo derecha se declaró a sí mismo socialdemócrata probablemente con la esperanza de conquistar más votos en el centro o en la izquierda y el resultado no fue claramente el que esperaba un nuevo ejemplo que podemos dar es el de las redes sociales todos conocemos la caja de comentarios de mall o las múltiples maneras en que los internautas pueden interactuar con los titulares de las cuentas Instagram Twitter Facebook YouTube etcétera y vemos en esta dinámica que se da entre los usuarios y el titular de la cuenta muchas veces la misma situación del gato con botas y el ogro es decir tú tienes a un usuario provocándote desafiándote demuéstrame que para traerte a su terreno y cuando te tienen su terreno saltar encima y comerte es un poco lo que decíamos del ejemplo de la ruta urtado de no caer en las provocaciones pero en este caso en las redes sociales experiencia que probablemente todos los que nos están viendo ahora han tenido con esto solo quiero demostrar la cotidianeidad de la reflexión o de la enseñanza que podemos extraer del gato con botas que a mí en lo personal me resulta especialmente aleccionador para la política porque en la política uno enfrenta muchas muchas veces situaciones que son iguales a la del gato con botas con el ogro es decir el desafío de alguien que te que te provoca a demostrarle la verdad de lo que estás diciendo trayéndote a su terreno y cuando accedes a esa provocación y te pones en su terreno te devora bien esto obviamente que también implica y con esto termino y me despido hasta el próximo episodio una enseñanza útil para la vida porque lo que hemos dicho de la política lo que hemos dicho de las redes sociales lo que hemos dicho de las provocaciones izquierda-derecha vale también para un montón de situaciones típicas de las relaciones humanas en donde a veces se nos pide como prueba de lo que estamos diciendo algo que si lo entregamos nos va a anihilar como al ogro que fue comido y entonces hay que detenerse yo obviamente no estoy diciendo digan siempre que no yo no soy Javier Milei aunque él me parece que lo está haciendo muy bien es simplemente el ponderar ¿no? cuál puede ser el costo de acceder a la prueba que me están pidiendo cuál puede ser el costo de demostrar que acepto el desafío que me están poniendo porque a veces el costo puede ser demasiado alto la traición de tus ideas el ogro perdió la vida lo sabemos es una historia los ogros no existen hasta donde sé pero obviamente nos deja una lección de por vida ¿no? que demostrarle al otro lo que nos está pidiendo a veces puede ponernos en una situación tan desventajosa que lo perdamos todo y no es la idea recuerden darle likes a este episodio seguirnos en el canal dejen sus comentarios porque los leemos todos y muchos de ellos nos están sirviendo para definir las próximas lecturas o mejorar la edición de estos videos etcétera etcétera y síganos también en las demás redes TikTok Twitter Instagram Facebook un pequeño ejercicio para trabajar en los comentarios cuál va a ser el próximo libro que comentamos Daredevil Superman o El proceso de Franz Kafka déjenos tus comentarios hasta entonces que estén muy bien adiós o el próximo libro o el próximo libro o el próximo libro Gracias por ver el video.